Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han visto varios proyectos, pero dos de especial relevancia. Uno presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y otro por la Consejería de Cultura. Ambos, lógicamente, los van a presentar las consejeras. El primero de ellos, el proyecto de ley por el que se aprueban las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y eliminación de la brecha salarial y de género de Castilla y León. Un proyecto, sin duda, fundamental para nuestra comunidad autónoma, para la evolución de la población en Castilla y León. Consejera, donde quieras. Muchas gracias, portavoz. Muy buenos días a todos y a todas. Con esta ley damos un paso muy importante. Hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno. La remitiremos al Parlamento regional para su debate y aprobación en las Cortes. Esta ley, como decía, da un paso importante para avanzar en el sistema de conciliación de las personas y las familias en Castilla y León. Sin duda, en la corresponsabilidad también entre mujeres y hombres y en la eliminación de la brecha salarial de género, que corresponden también, todo ello, a un compromiso, la propia ley del presidente de la Junta de Castilla y León, asumido en el debate de investidura. Yo quiero decir y destacar varios aspectos de este anteproyecto de ley, de esta ley. Primero, que en él se sientan las bases para el desarrollo de un nuevo pilar del estado de bienestar en Castilla y León. Y, además, pretendemos que estimule y que sea de referencia, que yo considero muy importante, para que en España se establezca un sistema nacional de conciliación que ayuda a las familias en esos momentos de mayor dificultad de la crianza de los hijos y de las hijas, o del cuidado de las personas mayores o de las personas con discapacidad, que actúe en uno de los principales factores, que es la brecha salarial y que, además, cree puestos de trabajo, especialmente para jóvenes. Lo importante de esta ley, precisamente, es que será el germen, precisamente, de un futuro sistema nacional de conciliación. Quiero destacar por ello, también, que es la primera ley de estas características en España, que aborda de manera global estas dos realidades, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la brecha salarial, que ambos ámbitos, como ustedes saben, están íntimamente relacionados, ya que la brecha salarial tiene, entre sus causas más importantes, junto a las actitudes machistas, precisamente la desigualdad existente en materia de conciliación. Muchos informes apuntan que las tareas de cuidados menores y personas mayores, así como las tareas del hogar, aunque ha habido avances, siguen cayendo o recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, lo que impacta, también, directamente, entre las posibilidades del empleo, del acceso al empleo, de la promoción, de la permanencia en el mercado laboral, de la calidad en el empleo, así, también, como su desarrollo personal. Y otro aspecto en el que quiero incidir es que el desarrollo de medidas y la implantación de recursos y servicios para la conciliación tienen un aspecto muy importante y un impacto directo en la natalidad y en evitar la despoblación. Por eso, este texto que hoy presentamos tiene muy presente la realidad sociodemográfica de Castilla y León e incorpora medidas de fomento de la natalidad esenciales para afrontar el desafío demográfico que tenemos planteado, también en ella se da prioridad al medio rural. Incide, por tanto, esta ley en tres realidades, una de ellas avanzar en la materia de igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito de la conciliación, avanzar en la disminución de la brecha salarial y laboral y fomentar la natalidad y fijar la población en general y, especialmente, en el medio rural. Quiero destacar también y poner en valor que esta ley surge del diálogo, la negociación y el consenso entre la Junta de Castellón y los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social. Hubo un primer borrador del anteproyecto que se consensuó en febrero en el acuerdo del diálogo social del 15 de febrero, que incorporaba ya un texto acordado del propio proyecto con la previsión de seguir negociando, de seguir profundizando en su contenido. Y eso es lo que hemos venido haciendo en las siguientes semanas hasta contar con un texto, que es el que hoy se aprueba, que supone dar un paso más al frente ante un problema, pues, sin duda, que recorta muchas de las posibilidades del desarrollo económico y social y, además, lasta también la dignidad de las personas, en concreto de las mujeres. Abrimos un debate muy amplio al conjunto de la sociedad, a través de Gobierno abierto, pero, sobre todo, llevándolo también y dando participación a los consejos consultivos de la comunidad. En cuanto a los detalles del texto, son 23 artículos distribuidos en un título preliminar y tres títulos. El primero referido a la conciliación, el segundo referido a las medidas para la eliminación de la brecha y el tercero sobre los órganos de participación y seguimiento. En su conjunto son 86 medidas, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial y 12 son de carácter transversal o general. Y muy importante también, porque todas las medidas afectan tanto al ámbito público como al ámbito privado. El coste estimado derivado de esta implantación de la ley será de 121,5 millones de euros al año. En cuanto a los aspectos más concretos, sin detallar las 86 medidas, quiero destacar las más relevantes. Como medidas de carácter general y transversal, quiero destacar que la Junta de Castilla y León aprobará un plan en colaboración con las corporaciones locales que recogerá objetivos, medidas y también, sin duda, desde el consenso con las corporaciones locales y con el diálogo social para tener un plan en materia de conciliación y de eliminación de brecha. También, como medida transversal, tanto las encuestas y estadísticas tendrán perspectiva de género. Se elaborará un diagnóstico de la situación de la conciliación de Castilla y León. Se van a promover también, que yo creo que es relevante, la inclusión de aspectos sociales, de la incorporación en la contratación pública en materia de conciliación y eliminación de brecha salarial, a través de un nuevo acuerdo de cláusulas sociales que aprobaremos en Consejo, de tal modo que, por ejemplo, una empresa, a la hora de valorar una oferta en una empresa, poder incluir alguna cláusula social, por ejemplo, que comprometa a emplear para la ejecución de ese contrato específico un 50 % de mujeres, por poner un ejemplo, en el ámbito de las cláusulas sociales. En materia de sensibilización, en la ley también se contempla realizar campañas sobre los beneficios de la conciliación y dirigidas a eliminar la brecha salarial y de género. En cuanto a lo que es las 51 medidas de conciliación, hay, como decía, algunas medidas dirigidas al ámbito público y otras al ámbito privado. En el ámbito público, sobre todo, vamos a promover tanto subvenciones como ayudas públicas para el desarrollo de actuaciones responsables en conciliación. Se incluyen también medidas fiscales, deducciones fiscales vinculadas a la conciliación, medidas de contratación y subvención pública responsable, como comentaba antes, y luego existen medidas específicas en los ámbitos educativos, en los servicios sociales y en el empleo público. En concreto y como más importantes, destacar las subvenciones para compensar la disminución de ingresos por reducción de jornada laboral y por excedencia, por cuidado de hijos e hijas y personas dependientes o con discapacidad. Ayudas para que las empresas introduzcan en sus convenios colectivos, muy importante los convenios colectivos para estos temas, para que incluyan en esos convenios colectivos medidas referidas a la racionalización y flexibilidad de horarios y jornadas laborales. Y otro aspecto que contempla es el fomento de la contratación para sustituir a personas trabajadoras que están ejercitando la reducción de jornada a la excedencia o la baja de maternidad o paternidad. Contempla deducciones fiscales para el apoyo al cuidado de hijos menores hasta los cuatro años. En el ámbito del empleo público hay unas importantes medidas, tanto en fórmulas de trabajo, la aplicación de horarios racionales, el teletrabajo, el uso de permisos y licencias por hombres. En concreto, la equiparación progresiva de los permisos de paternidad de los empleados públicos a los maternales o medidas de flexibilización horaria, como la que ya desde la Consejería de Presidencia se ha implantado durante estos meses de verano para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. En materia de servicios sociales, porque esta ley, además de entender la conciliación en lo que es la atención o el cuidado de los menores, sino también tiene en cuenta el cuidado de las personas dependientes o las personas con discapacidad a cargo de las familias. Y es por ello que hay también medidas para facilitar esa conciliación y, por tanto, el desarrollo de red de centros de día y residenciales en su transformación en centros multiservicio, especialmente en el medio rural, estableciendo programas de estancias diurnas, unidades de convalescencia sociosanitaria, programas de respiro familiar, servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada que vamos a regular y que también es una novedad y que supondrá un importante apoyo para las personas con prestaciones de dependencia y la conciliación para sus cuidadores y poder disponer de una teleasistencia avanzada. También la implantación de programas para la formación y el descanso de las personas cuidadoras de personas dependientes, etcétera. Yo quiero destacar en este ámbito también porque tiene una especial relevancia, es que esta ley contempla el derecho de acceso a un nuevo servicio de atención y cuidado en la primera infancia, dirigido a menores de cero a tres años, que implantaremos progresivamente para los progenitores que tengan la necesidad de conciliar su vida familiar y laboral. Este servicio se podrá prestar a través de diversas modalidades. En primer lugar, a través de la red pública de centros infantiles, que son titularidad de la Junta y de las corporaciones locales. En segundo lugar, a partir de subvenciones dirigidas a las familias para colaborar en la financiación de los gastos derivados de la utilización de los servicios públicos. Esto utiliza servicios para esta finalidad. Este servicio se implantará progresivamente y se tendrá en cuenta criterios como cargas familiares, condiciones laborales de la familia, ámbito territorial, con especial incidencia también en las zonas rurales. En el fomento de la red de centros públicos se recogen también una serie de medidas de ampliación de horarios de apertura y cierre, programas lúdicos en periodos vacacionales, la apertura de los centros de educación especial en días no lectivos para favorecer también el respiro y la conciliación, la formación al profesorado, muy importante, y la incorporación de materiales curriculares elaborados al respecto. Para todas estas medidas de conciliación, en el ámbito público habrá un acceso prioritario para las familias numerosas, monoparentales, con menores o con personas dependientes o discapacidad a su cargo, especialmente aquellas con menores recursos, víctimas de violencia de género y las que residan en el medio rural. En cuanto a la conciliación y a la actividad privada, pues sin duda alguna esta ley se ha elaborado de común acuerdo con el diálogo social y va dirigida también, pues por tanto, a los trabajadores y los empresarios. Y en el marco del diálogo social, pues vamos a potenciar, y en la colaboración también con el diálogo social, pues que las empresas lleven a cabo medidas de conciliación. Y para ello, como comentaba antes, incorporar medidas de conciliación en la negociación colectiva es importantísimo. Incorporar medidas de conciliación en los plenos de igualdad, pues también se va a tener en cuenta. Hacer formación, información, también aplicar racionalización y flexibilización de jornada y horarios, el desarrollo de bancos de buenas prácticas y, como no, el reconocimiento de aquellas empresas en Castilla y León que estén comprometidas con la igualdad. O, como decía, la incorporación de cláusulas sociales también, tanto en la concesión de subvenciones como la adjudicación de contratos públicos, para valorar positivamente aquellas empresas y entidades que tienen en cuenta la conciliación. Con esto termino el apartado de conciliación. Paso al de las medidas para la eliminación de la brecha salarial de género. Saben que es un problema que tiene muchas causas, que está derivado de roles negativos, por lo que las mujeres también trabajan menos en determinados sectores, ocupan puestos en categorías inferiores, suscriben más contratos a tiempo parcial y también contratos temporales. Y tienen, en general, pues mayores dificultades, pues para acceder al empleo, para permanecer en el empleo y para promocionarse en las empresas. También hay medidas dirigidas al sector público y al privado. En el ámbito del sector público y en el ámbito de nuestras competencias se recogen medidas como la implantación por parte de la Administración autonómica de acciones de transparencia respecto a las retribuciones percibidas por su personal, debiendo hacer público un informe anual sobre la brecha salarial de género, la inclusión de cláusulas sociales en materia de igualdad y de eliminación de brecha salarial en aquellos convenios de colaboración o subvenciones o contratos que se formalicen con otras Administraciones y entidades. Y también, que esto es importante, el desarrollo de programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres vulnerables con especiales dificultades. Es decir, cuando se habla de brecha general a veces se habla de techo de cristal, pero también tenemos que tener en cuenta aquellas mujeres que más difícil lo tienen para promover la igualdad. Otro aspecto que contempla la brecha de género es la educación. Vamos a formar al personal educativo, a los orientadores, para paliar la segregación ocupacional de hombres y mujeres en el ámbito laboral y también promover que –saben ustedes que las mujeres acuden o acceden en menor porcentaje a las carreras STEM y, por otro lado, son las carreras o profesiones que mayor empleabilidad tienen. Entonces, es importante que los orientadores en el ámbito educativo puedan establecer y promover el fomento de la selección o la elección de este tipo de formación. En el ámbito del sector privado vamos a promover que las empresas adopten actuaciones en colaboración con los agentes sociales y económicos, todo ello dirigida sobre todo a que las empresas realicen clasificaciones profesionales donde se valoren los puestos de trabajo con criterio de igualdad. Y es muy importante porque incluye que las empresas también incluyan acciones de transparencia, de buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género. Yo creo que es importante que promovamos, y así lo contempla la ley, pues en colaboración con los sindicatos, en la negociación colectiva, se incluyan acciones de transparencia tanto en el acceso, en los procesos de selección, en el sueldo, en la promoción, etcétera. Y también vamos a promover en aquellas empresas que no tienen obligación ni de negociar en esta materia, en estas materias, ni de tener plan de igualdad, pues promover que también las pequeñas empresas puedan implantar medidas en materia de conciliación y de reducción de brecha salarial o de transparencia, como las que hemos ya comentado. Ya concluyo diciendo que se creará una sección de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para hacer el seguimiento en el que estarán los agentes económicos y sociales más representativos. Y ya sí que concluyo diciendo que es la primera ley, como decía, que hay en España de estas características. Es una ley avanzada, es innovadora, es comprometida. Yo creo que es importante que sea el germen de un nuevo sistema nacional de conciliación y que, sin duda, pues esté comprometida con los desafíos demográficos que tiene esta comunidad. Y, sin más, pues ya les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. En segundo lugar, la consejera de Cultura y Turismo va a presentarnos el anteproyecto de ley de patrimonio cultural para reforzar el protagonismo y la participación social en la conservación y gestión de los bienes. Muchas gracias y buenos días a todos. Hemos presentado en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de patrimonio cultural, un anteproyecto de gran interés. Quiero recordarles que la ley de patrimonio cultural de Castilla y León data del 2002, que tenemos en el patrimonio una de nuestras principales fuentes de riqueza. El patrimonio es, sin lugar a dudas, una seña de identidad en Castilla y León. Pasados 16 años, desde la aprobación de la primera ley de patrimonio cultural en Castilla y León, consideramos que necesitamos en estos momentos una ley moderna y una ley que se presente acorde con la nueva filosofía en torno al patrimonio cultural. Tenemos en nuestro haber la gestión de la Junta de Castilla y León en torno al patrimonio cultural. Tenemos una filosofía nueva que avanza más allá de la propia restauración y conservación en torno al patrimonio, da un paso importante en torno a la gestión y a la consolidación del patrimonio como fuente de riqueza y que quiere avanzar en la participación social. El desarrollo competencial en esta materia ha sido importante. La mayoría de las comunidades autónomas ya están aprobando leyes que podríamos denominar de segunda generación en torno al patrimonio cultural y Castilla y León quiere seguir avanzando en esta línea. Tendríamos que considerar también la propia evolución en la consolidación del patrimonio, no solo ese patrimonio material, ese patrimonio que ha sido legado a lo largo de los siglos, sino que tenemos que abrirlo a nuevas consideraciones en torno, por ejemplo, al patrimonio inmaterial. Por tanto, una expansión cuantitativa y una expansión cualitativa en torno a la consideración del patrimonio. Así, la nueva ley se vertebra en torno a una consideración global, valorando tanto estos aspectos más clásicos como los novedosos, que estoy apuntando en estas primeras palabras de mi intervención, desde una consideración integrada, considerando que el valor del patrimonio y el de su gestión no permanece simplemente en la restauración de objetos, en la conservación de objetos artísticos, sino que tenemos que considerar y reconocer el valor social y el recurso del patrimonio en el desarrollo económico. Creemos que tenemos que contextualizar la normativa legal en el ámbito de los acuerdos y de la normativa internacional, que han sido recogidos desde documentos como las directrices de la UNESCO y distintos ordenamientos en los cuales España ha entrado a formar parte. Y, sobre todo, queremos darle a la ley una consideración abierta a la sociedad. Venimos a recoger en la ley algo que ya es una realidad en Castilla y León, que es la participación social, la participación de las distintas administraciones públicas y también de las entidades privadas y de distintos colectivos sociales. Estamos en un contexto en que la transparencia y la participación social son ejes en la dinámica de las políticas públicas y creemos que debemos exigir una mayor participación de la sociedad en la gestión del patrimonio que les es propio. No podemos olvidar que los responsables en la gestión de los bienes patrimoniales son sus titulares, son sus gestores y, desde luego, siempre con el apoyo y el impulso de las administraciones públicas. Es una tarea que incumbe a los poderes públicos, pero es una tarea también que incumbe a los particulares, no solo desde el ámbito tradicional de la conservación del patrimonio, sino desde la gestión, desde las nuevas fórmulas de gestión, implicando a los titulares y a los gestores y garantizando el papel importante que tienen que llevar a cabo en el desarrollo social, tanto actual como futuro. ¿Cuál es el objetivo general que nos planteamos con esta ley de patrimonio cultural? El objetivo fundamental podríamos centrarlo en el conocimiento, la investigación, la protección, la conservación, la difusión y la buena gestión del patrimonio cultural de Castilla y León. Sin lugar a dudas, aquí tiene un papel importante la atención a los ciudadanos de Castilla y León y la mejora de sus condiciones de vida a través del patrimonio cultural. Les decía que es una de nuestras señas de identidad y prácticamente toda la geografía de Castilla y León y de forma importante en el mundo rural está impregnada de un importante patrimonio cultural que tenemos que difundir, que tenemos que potenciar. Y el desarrollo y la promoción precisamente de ese territorio a través de la conservación, gestión y difusión de los bienes de patrimonio cultural es el eje principal que motiva la actuación de la Junta de Castilla y León y la finalidad que perseguimos con esta ley. Quisiera referirme a los principios que desarrolla, a los principios que incorpora este anteproyecto que hoy ha sido presentado en el Consejo de Gobierno y que tiene como ejes fundamentales la caracterización del patrimonio desde la vertiente del derecho de los ciudadanos a la cultura y del derecho a la participación social. Asimismo, la relación del patrimonio con ese desarrollo social y territorial tan importante. Asimismo, la corresponsabilidad en la gestión de los bienes culturales a través de la incentivación de la cooperación en esas fórmulas que llevamos a cabo de cooperación interinstitucional y también algo fundamental que es la colaboración público-privada. Quisiera destacar en este punto que en esta legislatura hemos recuperado líneas de subvenciones a los propietarios y titulares de los bienes de interés cultural, tanto en el ámbito de las administraciones públicas, entidades locales, como también en el ámbito que tiene como destinatario a los propietarios privados. Buscamos una sostenibilidad técnica y financiera en las distintas intervenciones que se realizan en los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural. Creemos que el patrimonio cultural es un factor decisivo en el desarrollo económico de Castilla y León. Tiene un potencial indiscutible, tiene un atractivo turístico. Quisiera destacarles que el principal motivo por el que los turistas llegan a Castilla y León es el conocimiento de nuestro patrimonio, esa riqueza patrimonial que atesora a Castilla y León, esos más de 2.200 bienes de interés cultural, esos 300.000 bienes muebles de arte sacro. La consideración del patrimonio cultural como marco de referencia respecto a cualquier ordenación y gestión territorial es otro de los principios que alumbra la ley, así como la incorporación de los avances doctrinales y las consideraciones técnicas emanadas de la experiencia en la propia gestión y en la normativa internacional. Estos son los principios fundamentales que inspiran el anteproyecto que hoy ha sido presentado, un anteproyecto que ha sido debatido desde la Junta de Castilla y León, tanto por los profesionales y los técnicos de la Dirección General de Patrimonio, como con la colaboración de profesionales y entidades que participan en la conservación, en la restauración y en la gestión privada de estos bienes, ha sido presentado al Consejo de Política Cultural y se ha creado específicamente un grupo de patrimonio en el seno del Consejo de Políticas Culturales para avanzar en la redacción de esta normativa. Ha sido trasladado a los grupos políticos con representación en las Cortes y también ha sido dado a conocer a los ciudadanos. Y hoy damos un paso más con la presentación del anteproyecto del ley de patrimonio cultural en el Consejo de Gobierno y ahora se seguirán los cauces oportunos de exposición a través de Gobierno abierto, informes de los consejos consultivos y económico y social, hasta llegar a la aprobación del anteproyecto, que será proyecto de ley en el momento en que el Consejo de Gobierno lo apruebe, como saben, y se remita a las Cortes Generales para su aprobación en esta legislatura. Tan solo apuntarles que el anteproyecto se estructura en siete títulos, 86 artículos y 22 disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Es, en definitiva, una ley moderna, una ley ambiciosa, que sigue incidiendo en la restauración y en la conservación, pero que abre una vía moderna en la gestión y en el impulso de nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, consejera. Ha habido otro gran proyecto presentado hoy en el Consejo de Gobierno, si bien ya considerábamos que bajando tres era suficiente, un proyecto muy importante para los funcionarios públicos, en este caso presentado por el consejero de la Presidencia y vicepresidente. Y no es otro que la aprobación del decreto ley por el que se habilita el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y se eliminan las limitaciones que afectan a la situación de incapacidad temporal. Como saben, es la adaptación de las normas autonómicas para cumplir los acuerdos en los que se recupera la capacidad adquisitiva del personal al servicio del sector público. Este decreto ley contempla el incremento de retribuciones del personal en un 0,25 por ciento, que será aplicado con carácter retractivo desde el 1 de julio de 2018. Contempla también la autorización del incremento del 0,2 de la masa salarial para diferentes mejoras que se puedan ir concretando. Y, además, se eliminan las limitaciones para retribuir al 100 por 100 las bajas en caso de incapacidad temporal. Se da cumplimiento, así, como digo, a los acuerdos establecidos para recuperar la capacidad adquisitiva del personal al servicio del sector público. La Consejería de Presidencia ha presentado también otro expediente para aprobación por el Consejo de Gobierno y garantizar el apoyo a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para formar empleados públicos. Una subvención a esta federación de 211.944 euros. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación la declaración de especial interés del plan estratégico de la empresa Glaxo Wellcome para financiar con 604.000 euros un proyecto de I+.D. que tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros. Se declara de especial interés este plan. Se ha autorizado al consejero de Fomento y Medio Ambiente a la renovación del contrato para las licencias Oracle con la empresa Oracle Ibérica que tiene la Junta de Castilla y León por el periodo 2018-2021 por 10,4 millones de euros. Asimismo, la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha presentado la autorización para ejecutar obras de infraestructuras rurales en tres zonas de concentración parcelaria y restauración del medio natural en las provincias de Palencia y Salamanca. En conjunto, la inversión global supera los 7,8 millones de euros. Se garantiza la accesibilidad en la concentración de 23.000 hectáreas pertenecientes a 1.769 propietarios. Los datos de cada una de las inversiones las tienen en la nota de prensa. La Consejería de Sanidad ha presentado dos expedientes, el primero de ellos por valor de 1,8 millones de euros para asegurar los suministros sanitarios del área de salud de León, tanto para prestación de servicio de farmacia como adquisición de endoprótesis vasculares periféricas y tiras radiactivas. Y el segundo para la autorización de contratar procedimientos rehabilitadores del lenguaje de voz de logopedia en la provincia de Valladolid, 1.129 procedimientos contratados. La Consejería de Educación ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos por el que se invierte más de 6,2 millones de euros en la construcción de un nuevo edificio para albergar los ciclos formativos de FP superior en Segovia. Estamos hablando de una inversión global de 8,6 millones de euros, de los cuales la inversión propiamente dicha, la construcción, son más de 6,2 millones de euros, como decíamos. De este modo, se permitirá ampliar el número de alumnos y, además, agrupar la formación profesional en un edificio que será contiguo al actual IES Ezequiel González, en Segovia. Nueve ciclos, de los cuales algunos son absolutamente novedosos, como los vinculados a higiene bucodental, prótesis dentales y el diseño y amoblamento dentro de la familia de madera y mueble. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para destinar 2,1 millones de euros a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para desarrollar un plan estratégico de investigación durante cuatro anualidades. Asimismo, se han aprobado cuatro nuevos currículos de formación profesional en la comunidad. Saben que ya llevamos 133, nos quedan cuatro o cinco para completar el proceso. En este caso, cuatro currículos vinculados a las enseñanzas y animación sociodeportiva, educación y control ambiental, acondicionamiento físico y química industrial. Y el último de los expedientes de la Consejería de Educación también es para la creación de la Escuela Infantil El Olmo, en Soria, de titularidad de la Junta de Castilla y León. Una nueva escuela infantil abierta a toda la población, que tendrá capacidad para 41 puestos escolares de cero a tres años y entrará en funcionamiento el curso actual 2018-2019. Con esta escuela se suma a las 29 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León, gestionadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junto a estos expedientes y las notas de prensa correspondientes, les hemos repartido la carta que el presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Industria, Comercio y Turismo han dirigido a los responsables máximos de la empresa Vestas, al presidente del Consejo de Administración de la empresa Vestas, manifestando, como saben, nuestro más rotundo desacuerdo con la decisión unilateral de esta empresa de cerrar su actividad y de promover un ere extintivo de todos los trabajadores en Villadangos, en León, solicitando una reunión urgente y siempre antes de que se proceda a esa solicitud de ere extintivo para explicar las posibilidades que pueden tener la empresa, la viabilidad que consideramos que tiene la empresa, tanto desde el Gobierno de la Nación como desde la Junta de Castilla y León. Yo quiero aquí también reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte de las administraciones en este momento afectadas desde la Junta de Castilla y León y también desde el Gobierno de la Nación. Desde luego, el trabajo coordinado con el Gobierno de la Nación requiere un agradecimiento expreso por parte de la Junta de Castilla y León, responsable en este caso y vinculada a la actividad empresarial en nuestra comunidad autónoma, el trabajo coordinado, directo y eficiente desde el Ministerio de Industria y la relación permanente y constante que el presidente de la Junta de Castilla y León ha tenido con la propia vicepresidenta, Carmen Calvo, desde que se inició este procedimiento. Como saben, lo que pretendemos es sencillo. Que no se cierre la planta, que no se presente el ERE, que se nos escuche en una reunión por parte de los máximos responsables. No han querido escuchar hasta ahora ni posibles ayudas y apoyos de la Junta de Castilla y León, ni la estrategia energética que quizá va a tener el país y les pueda reorientar la decisión, ni el posible esfuerzo que estén dispuestos a ofrecer también los trabajadores. Lo primero es hablar para poderse entender y lo que reclamamos es tan sencillo como una reunión. Y, entre tanto, trabajo coordinado, trabajo intenso también en el ámbito europeo con nuestros eurodiputados en todo lo que es posible trabajar en el ámbito europeo. Todos los países de la Unión Europea tienen que saber que esta empresa, que esta empresa danesa, que ha recibido fondos europeos, hasta 13 millones de euros, para mantener su actividad, para poder generar beneficios, una vez que ha cumplido el plazo en el que tendría que devolver esas ayudas, precisamente ha determinado el cierre y la extinción laboral. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, esto lo deben conocer todos los países europeos. Tenemos que tener claro que no solo es actividad económica, sino también responsabilidad social la que va asociada a las ayudas europeas. El plazo para justificar y para mantener el compromiso con las ayudas venció, eso es una cosa, pero no quita para nada que, transcurrido este plazo, la empresa pueda justificar y pueda pensar que tiene derecho a deslocalizarse la actividad una vez que ha cumplido esos compromisos. Pensamos que por responsabilidad social y por viabilidad económica, desde el ámbito nacional, desde el ámbito autonómico y desde el ámbito europeo, y todos ellos coordinados entre sí, debemos reclamar y exigir primero esa reunión, que no se presente el ERE, y que se revierta la decisión por parte de la empresa. En esos términos, se tiene, como digo, la carta del propio presidente de la Junta de Castilla y León y, a partir de aquí, lógicamente, llevarán a cabo en todos los ámbitos las medidas, las iniciativas que correspondan en el ámbito europeo, como saben, a través de la comisión de peticiones por parte de la Fundación Anclaje, a través de la exposición por parte de nuestros eurodiputados en el propio Parlamento e incluso de nuestras notificaciones a la Comisión Europea para que valore si realmente el objeto de las ayudas europeas para actividad económica en un país de la Unión Europea se pueden malinterpretar de esta forma. Y, a partir de aquí, quedamos abiertos a las cuestiones que quieran plantear. SEÑORA PRESIDENTA. Consejera, por favor. Como ha terminado el Consejo con asuntos de educación, precisamente esta mañana el PSOE hablaba de educación y decía que no se van a bajar las tasas universitarias, tal y como podría haber sido, y que tampoco aumenta el número de profesores. Es decir, que continuamos en una situación en la que no mejora la educación. SEÑORA PRESIDENTA. No conozco las declaraciones. ¿Quién ha hecho eso? SEÑORA PRESIDENTA. Ha sido esta mañana. Ha sido eso, que las tasas universitarias no se bajan y que el número de profesores no aumenta. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, realmente el presupuesto de este año ya contempla el presupuesto para esa reducción de tasas universitarias. No sé si es que ha cambiado el presupuesto aprobado por las Cortes de ayer a hoy, pero hasta dónde sabemos. El presupuesto está ahí. Las tasas tienen financiación específica en el presupuesto. Creo que aquí vimos el presupuesto con detalle. En las Cortes de Castilla y León se explicó el presupuesto de la Junta de Castilla y León con detalle. Y, hombre, que es poner en duda. La calidad del sistema educativo público de Castilla y León tiene bemoles. No hay que leer los papeles. Es que la valoración no la hace la Junta de Castilla y León. La valoración del nivel educativo de Castilla y León la hace el informe PISA, la hacen informes internacionales. Y no sé si alguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE, que parece ser que es quien ha hecho estas declaraciones, puede presentar los mismos datos que puede presentar en Castilla y León el Gobierno de Juan Vicente Herrera, el Gobierno del Partido Popular. Si es así, que los presenten. Hasta ahora no los hemos visto. Sobre Vestas, en principio, el expediente lo querían presentar el lunes que viene, con lo cual hay poco margen. Y yo no sé si ya han tenido algún contacto y les han comunicado su decisión de retrasarlo o de repensarlo. No, de momento sabemos que la carta les ha llegado. Tenemos constancia de que el documento les ha llegado. Lo que esperamos es esa reunión inmediata y previa a la presentación del ERE. Esperemos que esta iniciativa conjunta del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León y de los eurodiputados a nivel internacional haga reflexionar a Vestas y retrasar, paralizar. Realmente ese es nuestro objetivo, pero al menos que se nos escuche, que se produzca la reunión al más alto nivel. No sirve reunirnos con representantes que no tienen capacidad de decisión en el Consejo de Administración. La reunión se tiene que producir al más alto nivel ejecutivo, con aquellos que tienen capacidad de decisión y capacidad para revertir esa decisión injusta a todas luces. Sí, sobre estas dos cuestiones. Una, las Administraciones son las que tienen que autorizar ese expediente. Yo no sé si en el momento actual y con las explicaciones que ha dado la empresa la Junta estaría en disposición de aprobar ese ERE o lo denegaría. Y por otra parte… Se me ha ido. El procedimiento tiene una normativa que aplicaríamos rigurosamente, como puede ser de otro modo. Tendremos que estudiar una vez que lo presenten, pero desde luego el margen que tengamos para no admitirlo lo sería. Aún así, creo que lo lógico es que no se presente. Lo que pedimos, lo que exigimos es que no se presente, porque hay margen para trabajar, para dialogar y para hablar. Se ha hecho con todas las empresas. Por lo tanto, han tenido problemas. Hemos hablado, hemos buscado a través de la Fundación Anclaje Alternativas, se han buscado posibilidades. Es que no tiene ningún sentido. No sabemos qué ha cambiado en dos meses para que se plantee el cierre absoluto de la factoría en León. Por lo tanto, volveremos a verlo. Por lo que dicen, de que han esperado a que se agote el periodo en el que tendrían que devolver las subvenciones, ¿ven mala fe en ese mecanismo? Y yo no sé si han estudiado si esta empresa u otras están aplicando esta treta, o no sé cómo llamarlo, para solventar esa situación. No, realmente no es lo normal. Por suerte, las empresas suelen ser responsables, cuando tienen ayuda, suelen estar, además, y están comprometidas con Castilla y León. El desarrollo industrial de Castilla y León en los últimos años ha sido exponencial. Y la mayoría de las empresas, como ustedes saben, de todas las áreas, han tenido apoyos administrativos para gestión, financiación a través de ayudas públicas, muchas de ellas cofinanciadas con fondos europeos, para potenciar este desarrollo industrial. Esto no es la norma, ni mucho menos. Esto es una empresa que está incumpliendo el carácter social y que pensamos que puede revertir esa decisión si escucha a quienes tienen competencia en la gestión, escucha al Gobierno de Castilla y León. Por eso, lo que le solicitamos es esa reunión urgente, cuanto antes y al máximo nivel. Sí, ellos alegan que esa fábrica produce unos motores que en este momento han bajado en el mercado, es decir, que no se venden, y que la fábrica en sí misma, vamos por lo que se ha leído, que la fábrica en sí misma no podría ser, a lo mejor, reconvertida. Entonces, yo no sé si el otro día, cuando tuvieran ustedes la reunión con los representantes para el sur de Europa, ellos explicaron de alguna manera que la fábrica se pueda transformar, que puedan acceder o hay algún tipo de expectativa o de posibilidad. Porque si la fábrica está adecuada para una cosa y no puede transformarse, la situación es muy complicada. Si las máquinas ahora mismo están preparadas para una cosa y se van a poner máquinas en otro país para otra, que se pongan en Castilla y León, que ya están los trabajadores y ya han recibido las ayudas. Si lo que hace falta es adaptarse al nuevo tipo de producción que se demanda, en España hay necesidad de adecuarse, porque lógicamente, si ahora mismo la maquinaria para los aerogeneradores es de más potencia, en España también se van a adaptar los aerogeneradores. Por lo tanto, lo razonable es que, teniendo capacidad productiva, se produzcan en España. Si no están diciendo que no vayan a producir motores o aerogeneradores o las turbinas, qué es lo que fabrican de la potencia que se puede necesitar ahora, si van a cambiar y van a poner una fábrica en la India o en China para suministrar esto, pues que lo hagan en Castilla y León, en Villadangos, donde ya tienen la infraestructura y donde ya han recibido las ayudas. ¿Está dispuesta la Junta a pleitear contra la empresa por esos 13 millones en el caso de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo? ¿Se cierren todas las vías de la negociación? La Junta tiene abiertas todas las vías para intentar mantener la actividad en Villadangos y, lógicamente, se analizarán todas las situaciones. Ahora no le puedo decir. Estamos en la fase en la que queremos reunirnos con la empresa para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de lo que se haría o no en caso de que no se produjera esta reunión y no consiguieramos revertir la decisión. Es difícil, somos conscientes, pero no es imposible. Por eso seguimos insistiendo y estamos en el momento en que estamos. Lo que haya que hacer después se hará siempre para intentar ayudar a los trabajadores, a la industria de nuestra comunidad autónoma y, desde luego, para desenmascarar a una empresa que parece que está utilizando ayudas europeas con fines que no son precisamente el desarrollo económico en países de la Unión Europea. ¿Desde la Junta de Castileo no podrían tomar alguna medida para endurecer la normativa y que la Junta de Castileo, en este caso cualquier administración, pueda tener mayor acceso a poder ser compensada en caso de que no se devuelva el dinero que se ha entregado, que es dinero público que se ha entregado a esta empresa? El ámbito es europeo y ustedes saben que tuvimos un caso con Lactalis en Castilla y León en el que ya nos dirigimos a la Comisión Europea precisamente en estos términos para que evaluaran las líneas de ayudas, los términos de las ayudas y asegurar que aquellos fondos que van destinados precisamente al desarrollo económico de una zona se garantice que, una vez cumplidos los plazos técnicos y administrativos, el desarrollo económico quede en esa zona y nos sirva la financiación europea precisamente para ayudar a empresas que después se deslocalizan y, en este caso, además, fuera de la Unión Europea. Entonces, bueno, también se abrirá esa línea. El ámbito, atendiendo a su pregunta, el ámbito de actuación es un ámbito europeo porque se trata de criterios en el ámbito europeo de las ayudas europeas. Pero no son ayudas que…, no ha recibido ninguna subvención de la Junta de Castilla y León a esta empresa. Sí, pero con fondos, aunque los tramite la Administración autonómica, porque tienen parte de cofinanciación, las ayudas van bajo los criterios establecidos para los fondos europeos a los que corresponda, en Agricultura al FEADER, en otros casos al FEDER, en otros casos a fondos de cohesión. Los criterios se marcan, son criterios establecidos para todos los países, como no puede ser de otro modo. Por eso, precisamente, queremos que sea, a nivel europeo, que todos los países a los que les pueda pasar esto sepan que Vestas utiliza los fondos europeos para, una vez vencidos los plazos, deslocalizar la actividad. Yo no sé si es una barbaridad lo que propone Izquierda Unida, según ustedes, que dice que proponen expropiar las instalaciones, la maquinaria y la producción almacenada en Vestas si la multinacional no reconsidera su decisión de abandonar el polígono de León. Hombre, le voy a decir que haremos todo lo que esté en nuestras manos dentro del marco legal. Expropiar no es una de las competencias, salvo cumplimiento de los criterios que establece la ley de propiedad, la normativa de propiedad. Por lo tanto, sí, parece una barbaridad. Una cosa es lo que a todos nos pide la iniciativa, lo que a todos nos gustaría hacer, y otra cosa es lo que se puede hacer. Entonces, no vamos a incumplir, igual que están incumpliendo otros. Lo que tenemos que hacer es poner todo lo que podamos y hasta donde podamos llegar dentro del ámbito de lo legalmente posible. Le quería preguntar a la consejera de Familia si la Junta de Castilla y León tiene pensado intervenir en el caso de la niña que convivía con el cadáver de un perro en Santoveña, que conocimos ayer la noticia. Bueno, yo no puedo añadir mucho a la información que ustedes tienen, porque, como saben, se está investigando y lo que determine la Fiscalía de Menores con la menor, pues, sin duda, la Junta de Castilla y León tiene el Servicio de Protección a la Infancia a disposición de lo que determine la Fiscalía en este caso. Y a la consejera de Agricultura también le quería preguntar si nos puede hacer una valoración de la concentración que ha habido hoy de los ganaderos de ovino frente a la consejería. Sí, se debe estar celebrando ahora, no puedo hacer, pero lo que sí que le puedo decir es que el trabajo de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura, con los ganaderos de ovino de leche es constante, es permanente. Tenemos un marco de trabajo pactado entre agriculturas, las organizaciones agrarias, la industria y la distribución, en el marco de la plataforma de competitividad, en el que se vienen desarrollando todas las medidas comprometidas para buscar esa estabilidad y ese equilibrio entre los tres agentes, los ganaderos, la industria y la distribución. Y le puedo decir que, además, las medidas están dando sus frutos. Estamos hablando de que del año 2017, de 2015 incluso, a 2017, que es el último año cerrado, la producción media por explotación en Castilla y León ha crecido más de un 13,6%, que la producción media por oveja ha crecido un 14,7%, que la producción ganadera general ha crecido un 2,2% en Castilla y León sin aumentar la demanda y que se ha generado un claro desequilibrio en la producción, un exceso de producción de leche de oveja por parte de una comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha, en este periodo de plazo, la producción ha crecido más de un 35%. Eso está provocando, sin ninguna duda, desequilibrios, porque no está ajustada la oferta y la demanda. Es cierto que en esa comunidad autónoma, además, los precios han bajado sustancialmente, con lo cual las industrias, lógicamente, pueden comprar leche. Estamos en un mercado global, allí donde más bajos son los precios. Les voy a dar un dato. De junio de 2017 a junio de 2018, el precio en Castilla y León ha subido poquito, en torno al 0,7%, pero es que en Castilla-La Mancha ha bajado un 6,2%. Por lo tanto, si incrementan un 40% de la producción, se reduce un 6,2% el precio de la leche, están desequilibrando a otras comunidades autónomas, como Castilla y León. ¿Qué hicimos el año pasado ya para intentar evitar esto que se veía que estaba ocurriendo y que podía ocurrir? Mediar y trabajar en el marco de esta plataforma con la industria Quesera de Castilla y León para impulsar la firma de contratos anuales, garantizar que se recogiera la leche a todos los ganaderos todos los días y, si está consiguiendo, no ocurre lo mismo en otras comunidades autónomas. Y garantizar que en el cómputo anual, sabemos que hay movimientos de precios de un mes a otro, pero en el cómputo anual, que es el marco del contrato, hubiera un precio razonable en el que los ganaderos pudieran mantenerse. ¿Es el precio ideal? Por supuesto que no. ¿Tiene problemas el sector? Por eso estamos trabajando. Hemos trabajado para que tengan estos contratos. Y, de hecho, de lo que habrá servido los acuerdos y el trabajo de la Junta de Castilla y León. Miren, en 2016 había un 33% de contratos firmados por parte de los ganaderos. A fecha de hoy, el 84% de los ganaderos tienen contrato anual. Y, además, están organizados en organizaciones de productores. La mayoría, más del 84% de la producción, está trabajando y se está vinculada a una estructura organizada en la que tienen más capacidad de negociación. Por lo tanto, yo entiendo el malestar. Yo entiendo y, lógicamente, el que haya manifestaciones la respeto, como no puede ser de otro modo. A todos nos gustaría que los precios fueran superiores. A todos nos gustaría que hubiera un marco nacional en el que pudiéramos tener más garantías para poder evitar estos desequilibrios de los mercados, en los que no tenemos capacidad para incidir. Además, hemos hecho análisis de costes de producción en todas aquellas explotaciones que lo han solicitado. Todas ellas siguen solicitando y pueden solicitar para que lo sigamos haciendo. Y planes para reducir el coste de producción a la carta. Y, además, hemos duplicado las ayudas para que esas explotaciones a las que le está costando producir más de lo que le podrá corresponder por la media y el análisis y el estudio que hemos hecho, van a tener ese plan específico y se le va a financiar el doble las medidas que le puedan llevar a reducir coste de producción y a ser más competitivo. No podemos arbitrar muchas más medidas, además de la de promoción, que todos ustedes conocen, de consumo de quesos, de consumo de leche, de consumo de carne también, de nuestro lechazo. Se está trabajando en todas las líneas hasta donde tenemos competencia. Y se trabaja directamente con los ganaderos, organizados ya en tres organizaciones de productores y en las cooperativas a través de Urcacil. ¿Alguna organización agraria ha solicitado que la Junta pueda intervenir de alguna manera con la industria? No sé si con algún tipo de reunión con ellos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Este 84% de contratos son fruto de las mediaciones de la Junta de Castilla y León con la industria y las organizaciones de productores. No podemos fijar el precio. Y yo no voy a hablar de precios porque es ilegal. Y, en cuanto hablemos de precios, llega un requerimiento de la comisión de competencia y tenemos un problema. Pero sí, podemos hacer que el ganadero gane más o que reduzca sus costes de producción. Y mediar con la industria para que los contratos sean anuales y estén garantizando la pervivencia de todas las explotaciones, a pesar, insisto, de que hay muchas diferencias en costos de producción de unas y otras y eso tenemos que trabajar, que hay mucho trabajo por hacer, que se está haciendo. Llevamos dos años y esto no cambia de un día para otro. Son medidas estructurales que hay que incorporar al sector y en las que venimos trabajando, pero que serían mucho más efectivas si pudieran estar implantadas en el orden nacional para evitar, al menos en nuestro país, esos desequilibrios. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, a la consejera de Familia, en la ley se habla de que va a existir la garantía de acceso al servicio. Me gustaría saber qué diferencia hay con respecto a lo que ya hay en este momento, porque se habla de tener acceso a plazas públicas, de deducciones y de ayudas por el coste de los centros infantiles. ¿En qué se diferencia hay con lo que tenemos actualmente? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, se diferencia en que es un sistema de conciliación ampliado a lo que existe actualmente. Se contemplan tres medidas, una de ellas potenciar la red pública de centros infantiles, tanto las de la Administración autonómica como los de las corporaciones locales, que además también se hace alusión a diferentes medidas de horarios. Se contempla una segunda parte de medidas, que son las deducciones fiscales, y una tercera apartada de medidas, que es la que no se está desarrollando, pero que habrá que ir implantando progresivamente, que son las subvenciones a las familias que tengan costes por cuidado de menores en centros privados. Es decir, tres vías, centros públicos, deducciones fiscales o ayudas directas a las familias para hacer frente a los costes de de tener que llevar a los menores a centros de carácter privado, centros de educación infantil. Que eso lo tendríamos que ir desarrollando progresivamente y teniendo en cuenta, pues, por supuesto, la situación familiar, las cargas familiares y con los colectivos prioritarios que hemos mencionado. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, sobre esto, pero ya existen todo… SEÑOR PRESIDENTE. Ayudas no existen a las familias. SEÑOR PRESIDENTE. Las subvenciones se refieren, sería la diferencia directa. SEÑOR PRESIDENTE. Las ayudas económicas a las familias para… O sea, se complementa todo, es un sistema de conciliación en que o bien acudes a una plaza pública o bien tienes deducciones fiscales por tener un cuidador en el domicilio, por que optes por deducirte fiscalmente o bien acudir a unas ayudas económicas por… SEÑOR PRESIDENTE. Por el cuidado en centros privados. Es decir, que las familias tengan un abanico más amplio de ayuda en lo que es la conciliación de cero a tres años. Más amplio, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, en el mismo sentido, pero al total. Nos hablan aquí de que el coste de la aplicación de la ley serían 121 millones al año. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Actualmente ya hay gasto para inversión en estas materias. Yo no sé qué diferencia habría sobre lo que actualmente se invierte en este tipo de medidas con lo que supondría la aplicación de la ley. Porque imagino que estos 121 millones no parten de cero. SEÑORA PRESIDENTE. No, 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 claro. SEÑORA PRESIDENTE. Entonces, ¿cuál es el incremento que habría en estas políticas a efectos de costes con la aplicación? SEÑORA PRESIDENTE. Sí, estos 121 millones contemplan ya para este año 2018 algunas medidas. En concreto, son seis millones de euros en medidas nuevas. Tanto como son las subvenciones por excedencias y reducción de jornada, que, como saben, en el 2017 destinamos 700.000 euros y hay un acuerdo en el diálogo social para destinar 1.100.000. Las subvenciones dirigidas a empresas para la flexibilización del horario, la incorporación de agentes de igualdad y conciliación para la negociación colectiva, las mejoras que hemos establecido en el Crecemos, el dotar de mayor número de plazas al programa Crecemos, las mejoras que hemos mantenido ya en el programa Conciliamos, de abrir los sábados, de ampliar los servicios de conciliación y, en definitiva, también la teleasistencia avanzada que vamos a desarrollar normativamente, que también es para la conciliación, pero en este caso no de menores, sino de familias con personas dependientes o con discapacidad a su cargo. De los 121,5, seis millones ya este año son nuevos, en una batería de medidas nuevas también. ¿Todas estas ayudas económicas se van a otorgar con un límite de renta por parte de las personas que la soliciten? Claro, se va a estudiar un poco la situación de las familias, no solo dando prioridad a las familias numerosas, a las familias monoparentales, a las víctimas de violencia de género, al medio rural y también teniendo en cuenta, por supuesto, la situación familiar, la capacidad económica, etcétera. Entonces, todavía son unas líneas de ayudas que se contemplan en la ley que vamos a remitir a las Cortes para su aprobación y, una vez que ya tengamos una ley aprobada por el Parlamento regional, podamos establecer esta línea de ayudas que será novedosa y que se no tenga en cuenta, lógicamente, las circunstancias familiares. SEÑORA PRESIDENTA. Me gustaría preguntar a la consejera de Cultura sobre el tema del patrimonio. En Castilla y León hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo no sé si esta ley que usted presenta hoy cuantifica alguna cantidad que se va a invertir en la rehabilitación del patrimonio en los próximos años o no habla de eso. SEÑORA PRESIDENTA. No hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucho trabajo hecho y ese es el punto de partida que consideramos. El anteproyecto no tiene memoria económica, pero en cualquier caso, como sabe, anualmente se está incrementando la dotación presupuestaria en restauración, conservación y gestión del patrimonio. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Qué le parece a la Junta de Castilla y León, a la portavoz de la Junta de Castilla y León, esta propuesta de incrementar el IRPF para las rentas de más de 60.000 euros al año que propone el Partido Socialista y Podemos? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo creo que el planteamiento es de Podemos, ¿no? Lo que hemos podido ver y está negociando los acuerdos que habrá alcanzado en su momento. Realmente, en Castilla y León ya hay una deducción progresiva en todos los impuestos en función de las rentas. Por lo tanto, en este momento lo que está ya es ajustado el desarrollo. Subir los impuestos, todos lo sabemos, creo que no hace falta hacer grandes estudios económicos. A medida que suben los impuestos hay más problemas en la economía. Por lo tanto, de lo que se trata es de reducir los impuestos a los ciudadanos para que haya cada vez más actividad económica y para que se impulse más el consumo. Si lo que estamos haciendo es lo contrario, subimos los impuestos, subimos el gasóleo, subimos la aportación, gastamos lo que no tenemos. En definitiva, lo que estamos haciendo es volver a las políticas que nos llevaron a la crisis, a la crisis de la que todavía no hemos salido. Es bueno recordarlo. Por lo tanto, creo que cumplir los acuerdos que te han llevado a gobernar en algunos casos pueden perjudicar seriamente al país, puede perjudicar a todos y cada uno de los ciudadanos. La progresión en los impuestos ya existe, no nos engañemos, ya existe. Quería preguntarle por la operación enredadera. ¿Cuántos contratos, más o menos, si la Junta tiene el dato, se han adjudicado al empresario Ulibarri, al margen del dinero que se le da a la televisión? ¿Contratos me refiero, por ejemplo, por obras carreteras, como las que proponía el consejero Fomento, otro tipo de obras? ¿Viene él solo o viene en alguna UTE, en alguna unidad temporal de empresas? Más o menos, no sé. No tengo el dato. No tengo el dato. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería preguntar a la consejera de Familia, porque hablaban de una ampliación del horario escolar, pero yo no sé si pueden concretar un poco cómo se ampliará ese horario a través de actividades extraescolares, entiendo, pero no sé si hay un horario máximo, por ejemplo, hasta las ocho o hasta las siete. ¿Si tienen algo más concreto? Bueno, es el potenciar los programas que ya existen, que son madrugadores y también tardes en el cole y que, como saben, pues incluso en esta legislatura ya se han reducido incluso las exenciones y los pagos. Igual que las escuelas infantiles, de titularidad de la Administración autonómica, hemos ampliado los plazos, hemos…, en los pequeños madrugadores, que van también antes y salen más tarde, y hemos también impulsado nuevas exenciones y reducción de precios para las familias, ¿no? En esa línea es en la que vamos. Y a la consejera de Cultura también quería preguntarle por la ampliación del presupuesto, por lo que he visto que se amplía hasta un 1,5% en el anteproyecto. Yo no sé si puede cuantificar eso exactamente o concretar un poco más. Del 1%, que pasa al 1,5%, por lo que he visto en la nota. La aportación de la Junta de Castilla y León en materia de inversión pasa del 1 al 1,5% en relación al presupuesto de licitación de aquellas obras llevadas a cabo por las consejerías que podríamos denominar inversoras de la Junta de Castilla y León, que superen los 350.000 euros. Se trata, en definitiva, de hacer una inversión en distintos bienes patrimoniales de la Junta de Castilla y León que vengan a acompañar a una inversión en otros ámbitos y en consonancia con el límite fijado por el Gobierno de España. Tengo que señalar también que, mientras el Gobierno de España tiene en esta aportación del 1,5% cultural, la única vía para recuperar y llevar actuaciones en conservación del patrimonio, la Junta de Castilla y León tiene un presupuesto específico destinado a distintas líneas, actuaciones propias y actuaciones en colaboración público-privada, en las cuales podríamos enmarcar diversos acuerdos con diputaciones, con la Iglesia y otras confesiones religiosas, con entidades locales y también la recuperación de una línea de subvenciones que hemos llevado a cabo en esta legislatura para impulsar la restauración y conservación y la gestión del patrimonio por parte de los titulares y gestores de los bienes, bien sean propietarios privados o bien sean entidades locales. SEÑORA PRESIDENTA. No sé si tiene ya fecha el consejero para comparecer en las Cortes, porque el vicepresidente habló del día 5, pero preguntadas las Cortes no lo tenían. Claro, no sé si ya lo saben o no. SEÑORA PRESIDENTA. La fecha que fijen las Cortes irá al consejero sin ningún problema. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. 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 Gracias.